Voy a traer a la entrevista exclusiva de la tarde, amigos. Por primera vez les traemos a la zona. Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, queridos amigos y oyentes. Aquí es de Cali Colón de Saludar, de la zona. Amigos, estamos extremadamente felices. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les habla Juan. Un abrazo fuerte desde aquí, desde Colombia. Muy bien, muy bien. Por favor, empiecen a dar los nombres. ¿A quiénes tenemos por ahí? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Indy. Indy, preciosísima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya quisiéramos estar... Un abrazo para ustedes. Ya quisiéramos estar ahí para darte abrazos. Qué reízo, hombre. En esa sala, Gustavo. Yo sé cómo va. Gustavito, es un placer estar comunicándome contigo. Gustavo, muchísimas gracias. No, yo sé, la verdad para nosotros es un placer, pues, estar ahí invitados en tu programa. Y nada, feliz, pues, con el oficio que ya llevamos varias semanas de número uno, en Frecuencia 5, y nada. Ya muy pronto estaremos haciendo el nuevo lanzamiento de la nueva canción. Muy pronto para que estén todos pendientes. Y, hermano, como te digo, muchísimas gracias a tu persona y a todos los muchachos. Ustedes han sido un éxito, amigos. Muchísimas gracias. Les cuento que por dos semanas consecutivas, amigos, se están manteniendo en el puesto número uno. No, de verdad, para nosotros es una sorpresa que la gente está escuchando nuestra música aquí. Y, hombre, agradeciéndonos a ustedes por poner la música en nosotros. Sí, tremendo éxito con este Chin 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 Chin. Una canción muy, muy pegajosa, hermanos. ¿Cómo se animaron a sacar esa canción? No, no, pues, eso no hace ya aquí, pues, por la acudida tan grande que ha tenido este número, que es la salsa urbana, mezclado con la salsa toque. Y, bueno, se le han metido un huequico, pues, de fusión con otros ritmos. Gracias a Dios, pues, se logra lo que se ha querido. Y, bueno, ahí vamos viendo música y lo importante es que a los oyentes les guste y nada, feliz, pues, de que la gente esté buscando con Chin 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 Mira, quiero hacer esta fusión, ahí ya me invité a dos artistas también que suenan aquí mucho, que es mucho flow, para que los invité, para que participaran con nosotros en esta canción. Muy bien, eso, tú dices que reclutar entonces a más artistas. Sí, claro, eso fue una invitación que dice a otros artistas también que tienen estos grupos, me gustaba mucho como el estilo de ellos para esta canción y se los quise invitar, participar de esta canción. Mira, ya nos venimos con otra preguntita, ¿cuándo en ustedes es el más alegre del grupo hoy? No, pues ahí sí, ahí sí, yo creo que todo, el paisa, Juan Carlos, Juan Carlos, que no nos sigo como el paisa, es muy ricochero, la indie también. Y bueno, yo creo que pues el más estricto es más joven, soy yo. Cuéntanos hermano, tenemos una hora para escucharte, por favor, no te lo guardes todo. No, pues ¿qué te digo? No, pues ahí es que te digo, el Tami también es otro que es el que aporta la parte como de guitarra también, entonces se nos ha hecho más recuchar entre todos.